Hola Cowboy, bienvenidos sean a Platícame Esta, una chaqueta mental sobre ciencia, arte y todo lo que hay en medio. En el episodio anterior estábamos hablando de Cowboy Vivo, bienvenidos sean a la parte 2, de nuevo. De nuevo, hola Dios, soy yo de nuevo. Sí, o sea, no crean que Trini acabó ahí con su rambling, con su fanatismo. No, 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 y no voy a acabar. Realmente hay mucho que explorar de Cowboy Vivo, nos podríamos, como este podcast que mencionabas, nos podríamos ir episodio por episodio, hablar específicamente de cada personaje, pero creo que hasta eso lo estamos tocando en grandes rasgos. Lo primero fue como las bases, de dónde viene, qué era lo que estaba pasando, quiénes son estas personas que hacen esta serie, y ahorita vamos a ver los géneros. Si usted es un fanático de la literatura o de cine, incluso de la música, como no soy, probablemente sí, si es un fanático de estos, va a entender más de lo que se trata esto, y va a entender el concepto, ¿no?, de lo que es Cowboy Vivo. Ajá, y si no son, y les interesa, creo que este es el podcast para ustedes. Aquí se lo explicamos. Sí, les platicamos esta. Oh, es cierto. Ajá, Trini, por favor, platícame esta, continúa. Vamos a empezar con el cine noir, que es francés para cine negro. Este cine se da, después de la Segunda Guerra Mundial, el cine clásico noir. Un poquito antes de que se acabara la guerra, había un tipo de cine, no recuerdo el nombre, donde todo era como muy animado, y querían que la gente estuviera contenta, como para tratarlos de distraer un poco de toda la guerra y todo lo que estaba pasando. Pero cuando se acaba la guerra, pues regresa toda la gente como súper destruida moralmente, ¿no?, de todo lo que había pasado, y el cine noir refleja el pesimismo de la sociedad. Depende del contexto cultural, tenemos tres olas de noir, bueno, dos, y cuestionablemente una tercera. Les digo, la primera, el clásico, es después de la Segunda Guerra Mundial, el neo-noir es después de la Guerra de Vietnam, y la tercera ola está debatible, que es después del 9-11. Del 9-11. Existe este debate entre si el noir es un género o un estilo. Yo generalmente creo que fue un género que luego se usa estilísticamente. Ok, sí, porque te iba a decir, yo creo que es un estilo. Ajá, sí, sí lo caracterizaba como un estilo, pero tuvo como su auge, y luego se conceptualizó como estilo, y lo puedes como espolvorear arriba de tus obras, ¿no? Sí. Ajá. Tiene tres recursos, el antihéroe, The Maze, que es el... El laberinto. El laberinto, pero es un laberinto moral, este, y la verdad. Eso es como en general del noir, la diferencia entre el clásico y el neo es que el neo es muy introspectivo. O sea, tiene que ver más con el psique del personaje, y en el clásico es el personaje contra la sociedad, este, de afuera. Sí, es más villano, ¿no? El clásico. Ajá, es más villanesco. Este es más como una persona normal, o sea, de que todas las personas tenemos esto, lo que dice Maquiavelo. Sí, 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 de hecho, esa es la premisa de Batman, que todos pueden convertirse en villanos bajo las circunstancias correctas. Los recursos de este estilo o género usan mucho las sombras, el juego de sombras y luces. O sea, esto que te digo que está literalmente a partir de la mitad de Spike, tiene los pies en el presente. Sí, aparte, es como que en diagonal. En diagonal está como partidillo ahí, medio extraño, ¿no? Este, no es definido el corte. Hace mucho uso del low key light, este, que son como luces suaves, y los blinds, que son las persianas. Este, porque es como ver la verdad o la luz, ¿no? Por ejemplo, hacen mucho uso de focos, que encandilan, para demostrar que la verdad puede ser cegadora. Como yo manejando en la noche. Ajá. No se va a ganar. Ay, llora. Este, hacen mucho ese juego de dualidad. Y pues lo usan para representar drama, miedo y misterio. La gente que se mueve en las sombras, o así, lo que veíamos de Faye, que está viendo a través de la cortina, está viendo la sombra de esta persona, pero no está viendo a la persona. Ya hasta que la descubre, se da cuenta realmente quién es esta persona. Y aún así es como, ¿qué, quién es? Ajá, todavía más preguntas. Ajá, pero está como todo este misterio. Usan ángulos inusuales para demostrar el psique del personaje, o de la ambientación, y usan composiciones desbalanceadas. O sea, estos ángulos como desde una esquina y medio en diagonal, o desde arriba medio raro, para dar esta sensación de incomodidad al espectador. Tienen un tono cínico, porque realmente la moral es cuestionada todo el tiempo. Normalmente los policías son corruptos. Los héroes, nada les sale bien, la verdad, porque no pueden contra la corrupción en la que viven. No tienen que comer. Toma temas de moral ambigua, de desilusión. Por ejemplo, Jet. Él está desilusionado de su pareja, porque lo abandona. Pero él vive una ilusión. Él creía que ella era feliz, pero no lo es. Y luego ella misma le dice que se sienta atrapada y que ya se queriera la verga. O sea, y que por eso lo traiciona. Luego está el reflejo del pesimismo que decía de la Segunda Guerra Mundial. La alienación. Todos están solos. Nadie los entiende. Sí, y aparte ni siquiera se conocen. O sea, yo he trabajado juntos como tres años o algo así, dicen, ¿no? Y es como que ni siquiera saben de dónde viene, qué es lo que le pasó, cómo llegó ahí. No te entiendo. Ajá. Y dicen, yo tampoco. Pero no preguntaste. Sí. ¿Cómo podías preguntarme? Como decíamos, Jet es un detective. Era un policía y es traicionado por uno de sus compañeros. Su historia también está muy romántica, muy bonita. Me gusta mucho su historia, la verdad. Soy más fan de Jet que de Spike. Es que el personaje de Jet es mucho más maduro. Es el más grande, ¿no? Es el más grande. Tiene treinta y tantos años. Ni siquiera es tan grande. Es de los más grandes y es el que más emociones muestra. O sea, es más consciente de que tiene emociones. Sí. Porque es de la gente mayor. Como yo. Como yo de cincuenta años. Y está como más empeñado en resolver. Sí está escapando de su pasado, pero no tanto porque él quiera, sino como que... Ya viví todo esto. Es como que ya no quiero estar acá. O sea, es como que quiero seguir mi vida. Es como seguir el camino. Sí. Pero aún así le quedan cosillas pendientes. Y eso es como la característica del noir también, que te viene como alcanzando un poco el pasado. Luego tenemos el trope favorito de todos, que es la Femme Fatal. Ella es caracterizada por Faye Valentine. ¡Yay! Y es un gran personaje. También es un muy buen personaje. Me checa mucho del live action, pero es un gran personaje. Es un muy buen personaje. Es que está bien contada su historia. O sea, es un personaje hasta eso sencillo. Sí. Pero su arco completo y cómo termina y... No, toda la serie de emociones que llega a experimentar al final está así de que... ¡Claro, güey! Y es muy humano. Para ser una Femme Fatal tienes que tener las tres Bs. Muy buena, bonita y barata. No, tienes que ser bold, tienes que ser beautiful y tienes que ser bad. Tienes que ser fuerte, hermosa y mala. Bad to the bone. Eres mala, Teresa. Este simboliza la destrucción del hombre. Como sabemos, el cine noir es después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces los hombres regresan y las mujeres están trabajando. Y es así de que... ¡Ah, caray! Se ponen los pantalones. Literalmente. Y entonces están retando el status quo. Y los hombres tienen miedo. Esto es visualizándote en esa época. Porque es un personaje que ha evolucionado y se ha ido adaptando. El clásico, eso sí. Empezó así este trope y va creciendo. Entonces es un personaje que reta el status quo y que los hombres temen. Ajá. O sea, y va evolucionando las cosas a los que los hombres. ¿Cómo pudo decirme eso una mujer? Ajá. Y entonces ellas usan su sexualidad como una herramienta. Que, oh, Dios, cómo te atreves, ¿no? O sea, sí, de por sí ya somos un objeto generalmente para los hombres. Es como que, ah, pues voy a aprovecharme de estas características, de esto que ya me están viendo de esta forma, pues para obtener un beneficio. Sí. Y ese lado cínico es el que asusta a los hombres. Es como, ah, o sea, si yo te veo como objeto está bien, pero si tú usas ese objeto en mi contra, está mal. Y a tu beneficio está mal. Ajá. Entonces, ah, pinches hombres. Ajá. Entonces tiene que ver también con los celos de los hombres. En donde ellos, pues, se iban a la guerra y ellos decían, es que mi mujer me está engañando con otro mientras yo estoy en la guerra. Viene de ese factor. Pues, ¿pa' qué se va? Ah, chile, güey. Y el que no son mamás, los que rechazan la maternidad, ¿no? Luego ya tenemos females fatales, modernas, que son mamás. Sí. Pero son mujeres trabajadoras. Oh, me encantan. Hay un personaje muy bueno, es obviamente muy moderno, que es de Club de Cuervos, de esta serie de Netflix. Y no me acuerdo si se llama Mariluz o Marisol. Obviamente la conocen. Y es un femme fatal. O sea, usa esta, ella sabe que tiene, es bonita, tiene, es guapa. O sea, no solamente es bonita, es guapa y es sexy. Y usa todo eso. Y no es vulgar, o sea, porque la femme fatal no es, digo, obviamente vulgar es todo este concepto de cosas y es muy clasista y lo que sea. Pero es esta persona así como muy así y lo usa a su beneficio. Pero no es, o sea, la serie es muy buena. Espero que todos la hayan visto, es viejita. Y este... ¿Viejita? Pues ya tiene varios años. ¡Cállate, estamos jóvenes! Yo no, este... Pero es un buen personaje y es un buen femme fatal moderno. Sí, sí, sí. Entonces va evolucionando, ¿no? De qué es algo que le temen los hombres. A la mujer empresaria, a la mamá trabajadora. Sí, es mamá, ajá. O sea, todo esto, o sea, no tienes que ser... Ni siquiera tienes que descuidar a tus hijos para ser un femme fatal. O sea, es un tipo de personaje muy, muy bueno. Es simplemente no caer en el estándar impuesto por los hombres, que beneficia a los hombres. Y luego está este lado cínico o materialista, porque es representado por la mujer trabajadora. Empiezan a ellas a ganar su propio dinero y dicen, ¡Ah, ese qué avariciosa! Sí, a independizarse. Y dicen, ellos le tienen miedo a que las mujeres han ganado mucho poder fuera de la cocina. Literal. Empiezan a independizarse y entonces las empiezan a ver como, pues sí, avariciosas, cuando realmente solamente están buscando su independencia. Este, emanciparse de sus familias y así. Es característico de este personaje que esté escondiendo su verdadera identidad. Por dos razones. Una, porque está fingiendo todo esto bonito y sensual para engañar al hombre. Y al mismo tiempo no está mostrando su verdadera esencia, porque la sociedad no se lo permite. Y además, ¿para qué chismosos? Es como que déjenme trascender. Que valga caca. Sí, o sea. Entonces están como estos dos lados de la moneda en donde lo ven, o sea, es una villana por engañar a los hombres y no ser ella misma engañándolos, pero realmente es lo que le piden todo el tiempo, que no sea ella misma, que se calle, que se viste de esta forma, que actúe de determinada manera. Es lo mismo, está mintiendo. Simplemente uno es para gusto de hombre y otro es para beneficio propio. Entonces, ella es clásicamente categorizada como un villano. Y entonces tiene dos finales normalmente. Ya sea que sea, se redime. Y siempre fue una chica buena por dentro. Y, ay, si es que siempre sí me enamoré del protagonista. Y solo quería un final feliz. Ajá, y me regreso a mi cocina y tengo un final feliz. Ajá. O realmente está podrida. O sea, es una villana por completo. Se desquicia. Back to the bone. Y entonces tiene que ser castigada. Como la urtulpadora. Varios autores alegan que representa la muerte. O sea, es esta cosa que te está acechando, que te está buscando, que es hasta cierto punto seductora, es imposible resistirte a ella. La Black Widow. Ajá, la Black Widow. Una fe en fatal. Y pues claro, viene de todo esto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego tenemos a los westerns, que es un tema grandísimo. No tiene ni idea de la cantidad de videos que vi. Pero a mí ya se enamoró de Clint Eastwood. Sí, creo que amo a Clint Eastwood. Ay, es que... Qué hombre. Se me salió lo hetero. Qué oso, se me salió lo hetero. Tenemos el primer western, que se categoriza como western. En 1903. Con The Great Train Robbery. El gran asalto al tren. Que... El trope en general es como el ideal americano. Habla de cosas sobre... La libertad, el heroísmo, el destino y la independencia. Todo lo que es América. Este... Make America great again. Got to the summer again. Ajá. Y es este juego de la moral versus el estatus. Hace mucho distinción de clases. Pero presentan personajes tipo como... Está el banquero. Pero... Es bien cochino. Y es bien pervertido. Y así. Y luego está... Está prostituta. Pero su moral es impecable. Y siempre hace lo correcto. Y así. Yo no doy pensaciones en la boca. Ajá. Cosas de así, ¿no? Entonces, hace este contraste en que los ricos son desagradables y los pobres tienen más... Moral. Moral. Ética. Sí, como telenovela mexicana. Ándale. Ajá, sí. Tenemos el clásico héroe que está un poco outdated. Es un outcast. Ese es uno de los recursos del western que es como el dinero solitario. Literal. No encaja en la sociedad y hace mucho... Como rango. Ajá, como rango. No tiene, no sabe dónde va él, ¿no? De Jacqueline Inwood sale en rango. Ajá. Es que es el... Sí, la escena. Y es esa escena en la que te digo Adelman. Esa es esa escena icónica también. Y habla mucho de la justicia y la gloria. El honor. ¡Honor! El príncipe su gozo. Este... Eso es como característico. The Great Ten Robbery es el primer film silencioso de western. Y de él sale esta escena icónica que también se repite. Sale en ese, el del robo al tren. Luego la replican en Godfellas. Goodfellas. Y en Live and Let Die y en Cabo y Vivo. En Live and Let Die es este de James Bond. En donde va caminando y luego le apunta a la cámara y dispara. Ajá. Esa escena de apuntar a la cámara y disparar viene de ahí. Entonces cuando se acaba Cabo y Vivo. Ya ves que Spike apunta a la cámara y le hace bang. Es todo un homage a los westerns. Luego tenemos el western espagueti. El western, como vemos, se trata sobre ideales. Entonces lo que pasa... Ideales americanos. Lo que pasa es que América está como súper bien y luego se deprime y luego otra vez. La gran depresión. Ajá. Entonces pasa... El western pasa por varios cambios en donde empieza a tomar recursos italianos. Entonces el western está medio muerto en América. ¿Está en América? Ajá. Sí. El western está muerto en América, pero en Italia están haciendo películas de gángsters. Entonces toman de allá y se lo traen para acá. Las mismas historias, pero de vaqueros. Entonces por eso se llama Spaghetti. Spaghetti western y es en los 60s. Es más violento y sucio. Incluso el... Súper sangriento. Súper sangriento. El personaje... El héroe también tiende a estar sucio y sudado. Antes como que se cuidaba mucho esa pulgredad del personaje. También están sucios. Igual que el villano. Igual que la gente del pueblo. Y aquí tenemos a Vicious. El personaje de Kawaii Vivo. Él es un villano antihéroe western. Este... Parecido, ¿no? O sea, es muy violento y se rige bajo esta moral violenta. Suele ser lento y melancólico. Y trabaja temas sobre el fracaso, la pobreza y la desgracia. Ya no es tanto sobre las peleas y el bang, bang, bang. O sea, sí es muy sangriento y todo. Pero tiene que ver más con el arco de los personajes. Cómo se van desarrollando. Por eso es lento. Y por eso el Kawaii Vivo es un espagueti western. Porque es largo a lo largo de los episodios. Y hace esta comparación entre el llanero solitario, que era el clásico. Y ahora en el espagueti está hablando sobre el partnership. La... Alianza. La alianza, la camaradería. Ajá. La camaradería. El comrade. Ajá, el comrade. Spike y Jet. ¿Qué es lo que dicen? De que pensé que éramos compañeros. Este, Vicious y Glenn. Ajá. Y Vicious y Spike. Ajá. Eran compañeros también y se traicionan y no, hombre, un chingo de cosas. Todo por una vieja. Todo por un culito. El héroe es parecido al villano en que es egoísta. Se rige. Ajá, sí. Por eso me caen mal esos dos personajes. Vicious y Spike los odio. Y de hecho en ese episodio que vimos se muestra muy bien porque le dice, yo voy por mi mujer, tú ve por la tuya. O sea, así como, yo tengo mi historia, yo quiero esto y ya no. Entonces, mucho del cowboy bebop está inspirado en el espagueti, pero cowboy bebop cae en el neo-western. Pero antes del neo-western tenemos un periodo de surrealismo en los 70s. Está otra vez muerto el western. Es que es algo que revive y se vuelve a morir. Es un ciclo. Y medio lo reviven con el surrealismo porque está la contracultura. Entonces dicen, bueno, vamos a adoptarla. Y empiezan a hacer estos westerns súper raros, bizarros, este, que no son clásicos, y entonces atrapan como a la gente joven. ¿Ah, sí? Habla mucho de la crisis existencial, son más nihilistas. Nada tiene sentido, realmente sé dónde vamos. Veníamos de este America Great, pero ya no somos tan great. ¿Qué está pasando? Y hace mucho énfasis en que no hay espacio para los hombres viejos. No hay espacio para el pasado. O sea, el futuro es ahora. El futuro es ahora, viejo. El western era un ideal y conforme van avanzando las épocas es la representación, o sea, el estilo es la representación de cómo el pasado ya no cabe en el presente. Y cómo estos ideales son cuestionados y ya no importan. El honor, ¿qué es el honor? O sea, es eso, es ambiguo, no lo conozco. Son sucios y tristes. Es la marcha lenta hacia la modernidad. O sea, la gente ya no quiere ver vaqueros, la gente ya no quiere peleas. Están trabajando, están construyendo ferrocarriles, están moviéndose hacia la modernidad y ya no tienen tiempo para estos códigos de honor y estas peleas sin sentido, ¿no? Entonces, de esos son los 70s. Y luego tenemos los 90s y los 2000s con el neo-western, que es donde cae cowboy bebop. Y una película de Clint Eastwood que se llama Unforgiven, que es muy icónica. No la he visto, pero la mencionaban en todos los videos. Y No Country for All Men. El título lo dice, güey, No Country for All Men. No hay espacio para los hombres viejos, no hay espacio para los westerners del pasado. No sé si entran también en estas películas como Kill Bill. Sí. Ah, ok. Que son igual súper sangrentas, ¿no? Estoy viendo que es como extrema violencia. Extrema violencia. La violencia está en todos lados. Y tiene que ver con lo de Lennie Lee Benthamville. O sea, viene como de un sentido como de paranoia. Y el gobierno nos ha fallado. Y la ley. O sea, porque los vaqueros se rejen por ciertas leyes. All the country. Ajá. Y el sheriff y así. La ley no sirve, güey. Este... No, no. Entonces, en el neo-western está la extrema violencia. Un neo-western moderno es Logan. Ajá. No la he visto, pero ahora tengo ganas de verla. ¿No la has visto? No la he visto. Me súper espoileé cuando estaba viendo este pedo. Es buena. O sea, ni siquiera me atrevo a decir que es muy buena. Es buena. Es buena. Es buena. Es bastante buena. Sé que recibió buenas críticas. Sí he tenido la intención de verla y no sé por qué no la he visto. ¿Por qué no la has visto? No sé, güey. Es una crítica a América. América violenta. Una vez más retoma el nihilismo y el existencialismo de las épocas pasadas. Es más oscura, melancólica y contemplativa. Hay muchos silencios. Y también tiene que ver como que en este tiempo también se hizo muy popular otra vez Batman, ¿no? Ajá. ¡Batman! Este, Batman es más neo-noir, pero ya en esta época todo es revueltijo, ¿no? Sí, no hay como... De hecho, siento que no hay nada como característico de esta época. Siento que somos una mezcla de esos. Somos una mezcla de todos. Entramos a la licuadora, a la magic... A la... A la... Ninja Bullet. A la... Sí, al Nutribullet. Ajá. Este, sí, totalmente. Estaba pensando, es que nada es original. Ya habíamos hablado de eso. Y lo que es realmente original es cómo haces las mezclas. De dónde estás tomando influencia. Y por eso Cabo de Vivo sigue vigente. O sea, por la mezcla que hizo, los temas siguen siendo relevantes. Es nihilismo, existencialismo, violencia, come on, seguimos viviendo las mismas cosas. Soledad, aún más en la pandemia. El estar aislado. En Cabo de Vivo hay muchos silencios, porque están en el espacio. Y aunque la música es muy buena, o sea, el silencio forma parte de la música también. Este, de la ambientación, de todo, ¿no? Y el neo-Western se caracteriza por estos silencios contemplativos, donde la persona está pensando. Y no sabemos qué está pensando, pero sabemos qué está pensando. Y te da un espacio para pensar a ti también las cosas, ¿no? Este, es mucho de reminiscencias de estar pensando en el pasado. Los tres personajes se la pasan pensando en el pasado, güey. Faye, que no sabe cuál es su pasado. Jet, que está traumado por su pasado. Y Spike. No habla de su pasado. Edward no habla de su pasado. Encontramos todo lo de su pasado en, creo que en el último capítulo. Ain. Pero por qué habla de su pasado. Pero porque está joven. Realmente no tiene tanto pasado. ¿Qué le pregunta? ¿Cómo que no fue abandonado? Sí, sí, sí. Sí, pero o sea, a comparación, no sé, de un... ¿Tiene qué? ¿Te gusta? ¿13, 14 años? ¿13 años? Ajá. A una persona de 37 como Jet, Jet tiene más pasado, ¿no? Más, mejor o peor, no. Más. Nada más tiene más. Tiene esta filosofía de life is a chance. Por eso está esta quote de Spike donde dice, whatever happens, happens. O sea, lo que sea que vaya a pasar, pues pasa y ya. Y está el pinche vato así de que a la deriva, se va a morir, no tiene combustible. Y dice, whatever happens, happens. Los recursos en general del western son el extreme close-up. Sí, es súper obvio en toda la serie. Ajá. O en las series de Clint Eastwood en donde está con su cigarro. Está así todo sucio. Los long shots, las escenas así del paisaje, los desiertos y así, los sunsets. El atardecer, ajá, están súper padres. Justo en el episodio que vimos se cierra con eso. Sí, John, qué bonito. Y tú de, quiero una foto ahí, yo sí, sí, quiero una foto ahí. Y los shoot-outs, los tiroteos. Lo vemos mucho en Cabo de Vivo. Tiroteos ya sea con pistolas o con aves espaciales. Es un reflejo de la era, por eso va cambiando, los westerns van adaptándose a la era en la que están. Ahorita el neo-western refleja estos valores. Y tiene mucho que ver con el wild versus la sociedad. Vivir tú solo en libertad, como el outcast, que es el western clásico. O formar parte de una sociedad, que es el neo-western que dice, bueno, voy a hacer un partnership o no. Pero para hacer un partnership tengo que ceder ciertas cosas, tengo que contarle a cosas a mi compañero. Por eso se hacen como estas, bueno, o sea, son estas alianzas, se hacen ciertos como reglas, ¿no? O sea, incluso... Reglas sociales. Sí, es estas reglas, o sea, estás, eres como parte de esta asociación o lo que sea. Entonces siguen estos reglamentos o acuerdos o estas cosas. Ahora, hay un paralelismo entre los westerns y los samuráis. Este, si nos fijamos, Spike es un vaquero y Vicious es un samurái, usa una katana. Y te preguntarás así como, ¿cómo es que funcionan esas escenas juntas? Ajá, de lo que hablamos en el capítulo anterior, de que Spike está como que inspirado en esta fusión de Bruce Lee con Clint Eastwood, con Yusaku Matsuda. Sí, sí, sí. Entonces, Spike en sí mismo tiene esta combinación y lo que hace Watanabe con Vicious, con el personaje de Vicious, es asignarle el personaje del samurái. Pero el personaje del samurái literalmente es la contraparte de... Bueno, no sé si la palabra es contraparte. O sea, es el otro lado de la moneda del kawai. Entonces... Sí, o sea, en lugar de western lo haces así como... Sí, lo que pasa es que los dos son héroes históricos de sus respectivos países y entonces tienen un set de valores que conforme va avanzando el tiempo, se va distorsionando. Como en esta escena final, ¿no? Spoiler, donde... Spoiler. Cabrón. Sus armas, ¿no? Están... Spike tiene la katana. ¿Katana? Sí, es una katana. Ajá, tiene la katana y el Vicious tiene la pistola, entonces como que se la cambian. Ajá. Porque tienen un código entre ellos mismos de honor del clásico western de una pelea justa. Ajá. Y entonces entregan sus armas de preferencia, ¿no? Sus respectivas armas. Sus respectivas armas. Y luego se mueren. O no se mueren. ¿Quién sabe? Se mueren. Sí, se mueren. El género de samurai se le dice ronin, porque ronin significa literalmente hombre de las olas, man of the waves, refiriéndose a que ya no tienen un maestro. Los samurais eran estas personas, eran sirvientes de los señores feudales y así, y conforme va cambiando la estructura política ya no son necesarios. Y entonces se encuentran a sí mismos vagando por el mundo, son también un outcast, igual que los vaqueros. Y entonces son estos seres que, digo, tienen sus códigos morales, nada más que los samurais son como más... más intensos. Históricamente cargaban dos espadas, la espada representa su alma, este, entonces... Eran como una extensión, ¿no? De su cuerpo. Una extensión de su cuerpo, y una espada es la espada larga que es para pelear, y luego la espada corta que es para cometer... ¿Capu? Creo que así se llama, que es suicidio... Sí, el... Bueno, se mata. Se suicida. Pero el autosuicidio. El autosuicidio, sí. Este, es suicidio con honor, en caso de ser necesario, ¿no? Y hay muchas historias, ¿no? De que, ah, este samurái que solo tiene la espada corta porque vendió su espada larga para comprar medicamento para su familia, ¿no? Y es un deshonor, pero a la vez es honor porque la familia. Y tienen este código moral que se llama Bushido, es muy complejo, y tiene que ver con esta... El harakiri. El harakiri, andan. Muchas gracias. Sí, el harakiri es la suicidación. Con la espadita. Con la espada chiquita. Y tienen esta idea constante de la muerte. ¿Te acuerdas en este episodio que vimos? ¿Cómo se llama? Jupiter Jazz. En donde le dice... No, yo voy a morir por ti, por cuidarte, bichos. A este vato. Glenn. Glenn, ajá. No, no es cierto. No, era el otro. El amigo, ajá. El amigo. No me acuerdo quién era. Que no era Glenn. Sí, que no era Glenn. Glenn, el cuarto personaje, quinto personaje, sí, cuarto personaje, que sale ahí y le dice no, yo te voy a defender y así. Y luego lo mata, lo mata Spike, lo mata Glenn, y Spike se enoja con Bichos y le dice, está muerto. Y le dice, es que él no murió por mí, murió por las reglas, ajá. Y ese es el código de los samuráis. O sea, llega un punto en donde incluso a los hombres a los que están sirviendo se dan cuenta que son corruptos y que son crueles, pero es tanto el peso del honor y la lealtad que siguen siguiendo sus órdenes. Incluso cuando saben que están haciendo las cosas mal. Bueno, estos son como los temas principales que trabaja. Cowboy Bebop, a fin de cuentas les digo, es Cowboy Bebop, es un western, pero tiene como súper espolvoreado, más bien como un glaze, un glaseado, un glaseado de cine noir. Con toda esta información van a poder ver de forma diferente las escenas, cómo maneja toda la serie. Está hermoso. Sí, es noir, western y ciencia ficción. Ficción que estaremos hablando más adelante. Sí, entonces bueno, de eso vamos a hablar después de esta pausa. Vamos a hacer una pausa para ir al baño, tomar agüita, manténganse adaptados y sigan escuchándonos. Sí, sigan escuchándonos. Y ahora vamos a hablar de la ciencia ficción que se ve en esta serie. La ciencia ficción es un género que involucra ambientes imaginativos en galaxias lejanas, mundos bajo el agua y demás, o sea, el ambiente. Y estos incluyen avances tecnológicos y científicos como viajes en el espacio, viajes en el tiempo y usualmente están ambientados en el futuro. Bueno, en esta serie vemos algo muy impactante, que es la colonización de otros planetas. Vengo aquí a romper los sueños e ilusiones de la trinidad. Porque eso, si bien sí son cosas posibles, no las veo como inalcanzables, pero bueno... Es que low-key es como la tirada, ¿no?, de ahorita, de estos vatos que se quieren ir al espacio. A Marte, ajá. O sea, en teoría como que vamos para allá, pero aquí la científica no científica. Sí, y muchas otras personas, gracias a Dios no soy la única, nos van a decir la mera neta del planeta. Bueno, esto se hace súper narcisista y egocéntrico y como que realmente ven este planeta como desechable. Y ojalá logren irse a Marte y nos dejen en paz. Que se mueran allá. Ajá, que dejen de tirar basura y cosas así en el planeta Tierra y que nos dejen un poco de más espacio, por favor. Pues sí. Y este, bueno, vemos la colonización en planetas. Estos pues dan problemas, como lo que cualquier otra colonización ha hecho. Igual a lo largo de la historia podemos ver que, bueno, los problemas son inevitables, ¿no? En cuanto avanza la historia en general, hay muchos... Unos problemas se solucionan, pero se generan muchísimos más. Estos son problemas económicos, sociales, ambientales y de salud, incluso de salud mental. Se necesitaría, considerando el ejemplo de la vida en Marte, de humanos llegando a Marte, pues desarrollar toda una biosfera. O sea, no es como que llegar y aquí ya pongo mi sillita. Como la película del Marciano. Como la película de The Martian. Ajá, pero ahí solo es una persona. Y mira todo lo que, o sea... Todo lo que necesitó nada más para mantenerse él solo. Él solo, ajá. Pero imagínate, toda una población. Y aparte de que, bueno, es una película, ¿no? Pero ya llevaba su capsulita, ya tenía como su tiendita de que aquí vivo yo y ya estaban instalados ahí. Pero imagínate eso para, no sé, ¿qué quieres? Unas 50 personas para empezar a colonizar algo. Como no sé cuánto necesites. En ese objetivo de colonizar Marte sería extraer ahora los recursos de la Tierra para llevarlos a Marte. Entonces... ¿No es al revés? ¿Qué recursos hay en Marte? No sé. No, hay solo... Bueno, igual explotar los recursos sería de literalmente la Tierra de Marte. O sea, de vivir, de evitarla. Ajá. Ese tal vez sería la explotación. Ajá. Pero aún así sería como llevar cosas de la Tierra. Ajá. Sacarlas. No saquearlas. Pues extraerlas. Extraerlas de la Tierra y llevarlas a... Exportarlas. Exportarlas, ajá. Sería todo ese transporte y hasta lograr una... Pues ya que ya haces la colonización que sigue siendo una colonia, y hacer esta colonia. Ajá. Hasta que luego ya tienes un gobierno independiente, probablemente. No sé, muchas de esas políticas tampoco. Pero sí, implica todo lo que es una colonización en general. Hacer tu propia biosfera. Pero ahora que lo pones así, sí suena bien pendejo. Porque es de que te tienes que llevar cosas de la Tierra para hacer allá. Pero pues ya están aquí, ¿por qué te las llevas allá? O sea, me imagino el... No sé ni de qué sea. Este... Es un segmento de un video que es muy popular, según yo. Que es de un niñito gordito, que hace como de home in health o algo así. Y que llega una persona, una señora, y que como que le pone una dieta o algo así. Entonces convive con ellos y no sé qué tanto. Entonces el niño hace su maleta y empieza a poner como su comida en su maleta. Y dice, me voy de aquí. No sé qué, ¿sí sabes cuál es? No. Pero sí, o sea, es así, ¿no? Ajá. Me voy de aquí. Y te llevas todo. Pero te llevas todo de aquí, ¿no? Es como, pero si te quieres ir de aquí de verdad, no te lleves nada. No te lleves nada, claro. Ajá. Exacto, eso es lo que quería decir. Ajá. Bueno, implica todo esto. Son una serie de muchísimos problemas. A mí se me hace una estupidez, la verdad. Ajá. Pero pues ojalá lo hagan y estaría interesante. Digo, sería un buen artículo. Lo leería, sin duda. Ok. También en esta serie, en Cowboy Bebop, usan otros temas como la transferencia mental. En este episodio que es el Brain Scratching o algo así. Brain Scratch. Algo así como rascada de celíforo. Ajá. No sé cómo se llama en español. En donde esta persona, spoiler, que está como en coma, como está como en un hospital, transporta su mente a una computadora y hace todo un sistema. Y se arma todo un culto. Y Faye entra a ese culto. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Bueno. Ed y Ayn hackean el sistema. Está muy chistoso, la verdad. Me encanta porque primero usan a este de Jet para que... Ah, porque entras a través de una consola de videojuegos. Ya compran la consola y se meten al sistema. Pero pues es como doloroso, ¿no? Porque tienes que transferir toda tu memoria, todo tu cerebro al sistema o lo que sea. Entonces está Ed en la computadora de que, oh, sí, crea su usuario, crea todas estas cosas. Y el otro es fact de que, ay, no, no puedo, que me duele mucho. Entonces le ponen esa cosa a Ayn y él ya logra... O sea, lo logra todo de que, ajá, en un ladrido ya entra y ya están adentro. Superior mentalmente. Sí, me encanta eso. Y está muy bueno. Pero igual, esto tiene una ideología. Filosófico. Ajá, filosófico. ¿Qué dije? Ideológico. Ideológico, ajá. No, es que sí, es una ideología, porque escriben de esto los filósofos. Y es todo lo del transhumanismo. Es el siguiente paso que vamos a dar como humanos. Ya vamos a dejar este cuerpo biológico. Vamos a hacer máquinas y vamos a hacer humanos superiores. No sé por qué quieres... O sea, bueno, X. Y así, entonces, vemos también esto como parte de la ciencia ficción que se ve en la serie, que está muy interesante. Traen algo con la inmortalidad, ¿verdad? Este, bueno, muy narcisista de sus partes. Y está también este Dimitri Itzkop. Itzkop, algo así. Ajá, que él es uno de estos emprendedores millonarios que quieren empezar... Bueno, ya empezó un proyecto en donde quiere transferir toda la mente humana a una computadora. Porque me dijiste de que ustedes lo van a hacer y yo no. Me dio mucha risa porque cuando empecé a leer sobre él, las primeras publicaciones que se realizaron al respecto, como cronológicamente, decía, sí, yo voy a transferir mi cerebro a una máquina. Entonces, conforme iba avanzando la cronología, él decía, voy a ayudar a los demás a transferir mi cerebro a sus máquinas. Yo no. Solo para los demás, para ayudar. ¡Culo! O sea, algo debió haber leído y dijo, ay, como que es un poco peligroso, mejor que lo hagan otras personas. Sí, pues sí. Y es un proyecto que se llama Iniciativa o algo así, 2045. O sea, para el 2045, él ya quiere transferir una mente humana. Ya. Pero eso dicen el burro por delante. Sí. El que no sabe, que se riente. En lo que leí, estaba esto de que decía que tan solo para transferir la mente de una mosca, una drosophila, se tardarían aproximadamente como tres años o algo así. Imagínate, o sea, una mosquita que es como insignificante, ¿no? ¿Cuánto viven las moscas? Viven unos días, nada más. Imagínate transferir una vida. Sí. Entonces, este, bueno. Mueres antes de que termine. Honestamente, lo veo innecesario. Pero bueno, es un tema muy interesante y no solamente lo vemos en esta serie, se ve en muchas otras novelas de ciencia ficción. Y así. Bueno, también vemos que viajan por el hiperespacio, lo cual espero que todos sabemos que no existe eso. ¿Qué güey? O sea, es como que viajar más rápido que la luz o algo así, ¿no? No tengo idea de qué funciona. O sea, es más, no tengo idea de qué es, güey. Pero según yo, se puede. Ajá, es como en Star Wars. Igual se ve en Cowboy Bebop. Cuando dicen, oh sí, que pícale a este botón y vamos a ir. Y que nada más se ven como las líneas así, las estrellitas o cosas de luces así. Ajá, entonces están viajando. No sé si a la velocidad de la luz o más rápido que la velocidad de la luz, algo así. Igual esto no existe. Se volvió muy popular con Star Wars de que, oh sí, vamos por el hiperespacio. Ajá. Como el freeway o algo así. Sí, es el freeway. Ajá. Este, pero viene de otra novela donde también mencionan el hiperespacio. Entonces ahí lo sacaron y se hizo súper popular. Y mucha, de hecho es muy popular. Es tan popular que mucha gente ya sabe que no existe. Menos Triniel. Mis sueños e ilusiones, Daniela. Perdóname. Ah, ok, sí. Es viajar a través del espacio y tiempo y en la cuarta dimensión. Bueno, yo sí creo que existe la cuarta dimensión. Yo también. Yo creo en todo. Menos en los hombres. Menos en los hombres, sí. Y también se ven estos parásitos tenebrosos como el del refri, el que vive en el refri. Eso está muy divertido. Este capítulo me gustó mucho. Es como nada que ver, pero está muy interesante de que, ¿quién nos está persiguiendo? O sea, cuando encuentras viven en el espacio, no sabes que te puedes encontrar. Sí, claro. Y menos se te olvida de que guardaste. Creo que es algo súper común. Creo que muchos nos podemos identificar con ese capítulo en especial. Y que guardas algo en el refrito y que, chale, ¿qué es esto? Y hasta te da miedo abrir el topper. Ya está vivo, güey. Literalmente ya está vivo. He creado vida. Sí, bueno, la comida y muchas cosas tienen organismos todo el tiempo. Pero, bueno, que se desarrollen a ese nivel sí está muy, muy tenebroso. Qué miedo. Entonces, por favor, recuerden sacar los toppers por lo menos cada semana, revisarlos para que no se les vaya a crear un parásito malvado. Asco. También este tema que se me hizo muy interesante que, pues yo lo considero ciencia ficción, no sé, que es el de la ciudad sin mujeres, ese capítulo que es el de Jupiter Jazz. Jupiter Jazz, sí. Eso se me hizo muy interesante, como, de que no habría mujeres. Bueno, pues vemos que sí van mujeres, ¿no? Como a visitarlas, están las chicas trans. Sí. Y este, pero, no sé, se me hizo muy curioso. Ese capítulo me gustó, o sea, tanto que esos tipos de detalles me quedó como, ¿qué pasó? O sea, quiero saber más de, ¿por qué no hay mujeres? Las habrán matado a todas, like, no sé. No sabes, Chancey sí. Fíjate, no me lo había cuestionado de por qué no hay mujeres, solo es como que las ciudades sin mujeres. Pero, pues sí. También me recordó un poco a este capítulo de Rick and Morty, pero ahí es donde todas eran mujeres, ¿no? Y que nada más usaban a los hombres para... Reproducirse. Ajá, o no me acuerdo si ellas también se auto-reproducían o algo así. No, no, mandaban un robot, un sex robot a la tierra de los hombres. Y extraiganse, men. Ajá. Que es como... Como los toros. Pues, para qué otra cosa sirven, digo. Bueno, me recuerdo eso y se me hizo como una ambientación muy chistosa. Bueno, muy curiosa, me llamó mucho la atención. Sí, o sea, los comentarios que se hacen, ¿no? Como asegura que era una mujer y es como... Hace un chingo que no era mujer. Claro que... Que puedo identificar a una mujer. Sí, sí, ¿verdad? O sea... Digo, ser mujer y ser hombre, como está todo esto del género y estas cosas. Pero sí visualmente, ¿te das cuenta que alguien tiene estas características muy femeninas? A pesar de ser un hombre, puede verse muy femenino. A pesar de ser una mujer, puede verse muy masculina. Y tiene que ver con aspectos hormonales y cosas así. Sí, pero pues por eso viene lo de la identidad de género y estas cositas. Sí, sí, sí. Y está chistoso porque es como... Ah, sí, hay una mujer que se llama Julia. Y va y la busca y le contesta a un hombre trans. Y bueno, una mujer trans y le dice de que... ¡Julios! Yo soy Julios. Sí, muy padre. Y es como... No los quieres acompañar. Este... Y le dice como que no eres mi tipo o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Se ponen sus dueños también. Ah, hay varias cosas. Que no vienen en Cowboy Vivo, pero se me hizo interesante mencionar que son estas cosas de ciencia ficción que han sido accesibles, que han llegado a la realidad. O sea, que se escribieron hace muchísimos años y que ahora las hemos logrado. Es que por eso yo digo que si se puede, güey. Porque así como estas personas escribieron hace un chingo sobre esto y ahorita ya lo tenemos con nosotros, pues tal vez no en el 2045, pero tal vez en el 2075 o así, ¿no? Sí, claro. De que se puede, se puede. Creo que hay que pensar bien en qué tan útil podría llegar a ser, ¿no? Bueno, aquí me refiero a estas cosas que son accesibles, que han sido accesibles a la realidad y que aún así no toda la población tiene acceso a estas. Por ejemplo, una de estas son las tarjetas de crédito. Esto lo escribió al respecto Edward Bellamy en Looking Backwards en 1888. ¡Wow! O sea, hace muchísimo tiempo y aún así, no sé tú, ¿tú tienes una tarjeta de crédito? ¿De crédito? ¿A tu nombre? No. Ok, yo tengo una, pero no está mi nombre. O sea, es de mi papá y es por emergencia. Entonces, bueno, son estas cosas entre comidas accesibles, pero aún así la mayoría de la población no tiene acceso a ellos. Y en 1950 se realizaron las primeras tarjetas de crédito y de que las primeras, ni siquiera la población completa. Bueno, y están también las videollamadas que quise ver si antes de esto se hablaba o se había escrito respecto a esto. No encontré igual y sí existe, pero esto se basa de los supersónicos de 1960 y yo sí me acuerdo mucho. O sea, para empezar no me acordaba que los supersónicos eran tan viejos. Yo los veía en el que 2000 yo me imagino todavía y según son de los 60, me sentí como que... Porque eran muy modernos. O sea, eran los supersónicos. Ajá, sí, o sea... Mi mamá veía los supersónicos. What the fuck? Todavía se verán, no sé. Es que ya no veo el cable. Y yo tampoco. No veo el canal 5. Bueno, los supersónicos hacían videollamadas y caminaban por bandas. Bueno, y hay esas bandas en los aeropuertos. Ajá, igual me imagino que antes no era tan común, no sé. Y bueno, igual encontré que sí existían, pero requerían de muchísimas cosas y tecnologías y cables y así. Y solamente eran usadas como capacidad experimental para los militares y compañías telefónicas muy grandes. Y eran equipos gigantes, ¿sabes? Sí, una computadora gigantesca. Sí, claro. Y ahora, igual, siento que es más común hacer una videollamada a tener una tarjeta de crédito, la verdad. Estás hablando de tu privilegio. De mi privilegio, sí, claro que sí. Lo siento, pero así está. Sí. Y también está el Taser. ¿Sabes cuál es el Taser? Sí. Y ese lo sacan de las silas de Tom Swift and his electric rifle de 1911. Era un cuento donde esta persona tenía un rifle eléctrico y alguien de la NASA lo leyó y dijo, oh, quiero hacer esto. Entonces, lo creó en 1974. Otra cosa es el ciberespacio, que igual tal vez es de mi privilegio, es muy común en Facebook o cosas así. Eso es un espacio. ¿En la nube? Ajá, en la nube. Ajá. Sí. Y este lo escribe William Gibson en 1984 con una novela que es Neuroromancer. Neuroromancer. Fino. También los noticieros. Este, Julio Verne escribió en el año, o sea, un artículo que se llama En el año 2889 y lo escribe en 1889. Ok. Entonces, da, no da como un noticiero, sino una alternativa a los periódicos, que era lo que era común para transferir noticias en ese tiempo. Ajá. Y ya para 1974 millones de personas podían ver importantes eventos televisivos a pesar del noticiero. O sea, él escribe, por así decirlo, sobre la tele. O sea, no explícitamente, pero sí dice que va a ver algo que no va a ser el periódico, que va a mostrar noticias, va a mostrar cosas así. Sí, todavía no estaba de que ni la televisión ni nada de eso en mente, no sé, él escribe respecto a como a este espacio. Sí, es 1889. Yo digo, ah, pues también la radio, ¿no? Pudo haber sido un antes para la radio, pero bueno, ya en el 1974 ya mucha gente podía ver muchos eventos en la tele. Está muy interesante eso. Sí. Y también está Reality TV, que la verdad yo sí soy fan de la Reality TV, me encanta la Trash TV, cosas así. Luego Trina me dice, ¿qué hace esta noche? Y yo estoy viendo un reality TV. Lo siento. Está bien, yo me animé, tu es Trash TV, cada quien su vicio, güey. Pero se me hace en realidad súper interesante Reality TV porque es como esta forma de, quiero decir, antropología o algo así, como de ver cómo la gente se comporta. La gente, entre comillas, normal, ¿no? O común. ¿Cómo se comporta sabiendo que está siendo vista a través de una pantalla? Sí, como, ¿por qué crees que tuvo tanto pegue en su tiempo Big Brother? O sea, sí, porque nos gusta observar a otros humanos. That's fucking creepy. Está súper enfermo. Pero está más enfermo la gente que se mete a esos programas, güey. Pero lo hacen por dinero. Bueno, tú no lo harías. La verdad yo sí. Y me sacarían luego, luego, porque estoy bien aburrida. Pero sí lo haría. Chance, chance y ganas. Porque como, no te metes en pedo, así, no te metes en dramas, güey. Tú así de que en una esquina. Nadie se acuerda de que existo. ¿Por qué embotaron? Sepa la bola. Y bueno, eso solo son algunas cosas que igual mucha gente no tiene. Yo no tengo nada de smart, no tengo tarjeta de crédito, pero es como más común tenerlas. Me parece que hay más cosas. Hay cosas igual que son como estar en etapa experimental, que ya son alcanzables, que ya se han logrado. Pero quise mencionarlas como las más accesibles a la población en general. Ahora voy a hablar de Jed. Wow, porque creo que es mi personaje favorito. Bueno, no, no es cierto. Mi personaje favorito es Ayn. Jed es mi segundo personaje favorito. Me cae muy bien porque él hace, él tiene bonsais. Esto es como esta terapia para la salud mental que va mucho con su estilo de vida, ¿no? Él como que quiere olvidar o quiere dejar atrás su pasado. No de esta, bueno, todos quieren dejar atrás su pasado, pero no como este Spike, ¿no? Que no quiere hablar de eso y que no sé qué tanto. O Spike, que ella... Que ella no sabe. Ella no sabe y quiere saber, pero al mismo tiempo no quiere saber. Entonces está esto. Y él, creo que él es más consciente de su pasado, sabe que no puede hacer mucho al respecto. Entonces, ¿qué le queda? Pues voy a cortar mis bonsais, voy a hacer poda. Y esta es una práctica ancestral que se ha hecho en los jardines japoneses de años. Hay todo un arte en el cuidado de estos árboles pequeños, en la poda, el alambrado, porque les ponen alambres a las ramitas en lo que van creciendo para que tomen como estas formas y así. Entonces, por eso es como que unos están así como abiertitos de esto, así muy chistosos, y luego se vuelven a levantar y luego se vuelven a doblar. O sea, los vas guiando. Los vas modificando. Ajá, les vas una guía, una estructura. Y también de su nutrición, porque hay unos que dan frutos. Entonces, como los tienes tan chiquitos, pues tienes que darle suplementos nutritivos, diferentes tipos de micro y macronutrientes para que logren desarrollar un fruto o una flor. Y es súper bonito, está muy interesante esto. Y bueno, él nada más lo vemos podándolos, pero hay todo un arte y una ciencia en esta área. Y tiene varios, ¿no? Sí, tiene varios. Ajá, sí, no, era como que uno tiene muchos. ¡Qué padre! Y esto incrementa significativamente la actividad nerviosa y parasimpática. Reduce el estrés, disminuye el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, y también mejora la digestión. ¡Yay! Creo que por eso lo hago. Él es un cyborg, tiene un bracito cibernético. ¿Un brazo de robot? Un brazo robótico, una prótesis lab. Pierde el brazo, ¿verdad? Sí. Ahora que lo recuerdo. Y bueno, son estos humanos máquina o humanos biónicos. Es diferente a las prótesis porque estas solamente reemplazan al órgano perdido por función, pero no logran sentir nada, ¿no? Y bueno, algunos que se pueden considerar, obviamente depende de la persona, como un cyborg, que son estas personas que ya tienen sus amplificadores auditivos, la gente que tiene dordera, pero que no los aparatitos esos que van afuera, no los audífonos, sino los que vienen y que tienen como una cosa acá. ¿Sí los has visto? Sí. Ajá, bueno, aquí en la cabeza, en el cráneo, como un botoncito, la verdad no sé bien que sea. Y es un implante coclear. ¿Coclear? Ajá. Y este aumenta las señales acústicas transformadas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo. Y también está Eain, y él es un Pembroke Welsh Corgi, o sea, un corgi galés de Pembroke. Estos son mascotas de granja, son pastores, y en el 2014 estuvo en peligro de extinción. Guau. Y... Güey, como somos los humanos, al chile nos gusta algo y vamos y lo arruinamos. No, de hecho estaban en peligro de extinción porque la gente no los compraba. Ah, no. Y gracias a la serie The Crown, en donde muestran a la princesa, a la princesa, a la reina, ya era reina. Ajá. La reina Isabel, joven, con un perrito corgi, fue quien empezó a... que se hizo popular nuevamente. The Crown salió en el 2014. No, creo que salió en el... no sé en qué año, pero va relacionado... o sea, hay estudios, ¿no? Ajá. Donde relacionan justo ese episodio con cómo aumentó la popularidad del corgi. Claro. Y creo que fue como en el 2017 o 18 o algo así. Sí, entonces ahí aumentó, aparte de todo esto del internet, ves que hay muchos memes y muchas cositas de que, ¡ay, son adorables, quiero uno! Y así, este, entonces aumentó su popularidad y ya no está en peligro de extinción. ¡Yay! Porque son muy bonitos y adorables y suavecitos. Tienen su carita de zorro, y corgi literalmente significa perro enano. Un perro chaparro. Un perrochito, un perrochito. Un perrito chaparrito y son súper cute, súper adorables. Y este es un AIM, es un data dog, está modificado en el laboratorio, es hacker, es súper inteligente, pero no habla, y tampoco se dice exactamente qué o cómo lo hace, pero me encanta, la verdad es... Pero se nota su inteligencia. O sea, si de por sí un perro promedio, realmente creo que los tenemos muy bien humanizados, te hablan, güey. O tal vez no hablan español o inglés, pero sí te saben decir las cosas, ¿no? Y tú puedes leerlos con su colita, con sus expresiones, con... Con lo que hacen, sí. Y también está Faye, que ella fue criogenizada. Nuevamente, esto es de ciencia ficción. La criogenización sí se ha hecho desde hace varios años. No sé en dónde salió por primera vez esa idea, pero este tratamiento es donde a una temperatura de menos 196 grados centígrados, se somete el cuerpo de un humano que haya pasado por una muerte cerebral. Solamente muerte cerebral puede ser criogenizado. Y estos cadáveres son considerados legalmente moridos. Ok. Porque su cerebro se apagó y es algo carísimo de París. Se ve como las altas temperaturas, perdón, las bajas temperaturas fracturan ciertos órganos a nivel celular y se requiere de toda una regeneración de tejidos para volverlos a traer a la vida. Hay varias empresas que se han dedicado a esto. Muchas ya están en bancarrota, ya no sirven. No encontré qué hacían con los cuerpos, no sé. Cuestionable. Tampoco me metí mucho al respecto. Si usted sabe, por favor avísenos. Y prácticamente revives para volverte a morir porque... Estás dañado, ¿no? Estás, ajá, muy, muy dañado y hace frío aquí en la cima. Entonces, este, no lo recomiendo. Digo, es triste morir, que la gente muera, pero hay que... Así como que muy triste. No sé, güey. Yo con este trip de la depresión y así, hubo un punto en donde tuve que... Donde hice las paces con la muerte y dije, eventualmente me voy a morir. Y al menos para mí es un consuelo. Es saber que un día todo esto se va a acabar y ya. Descansar en paz. Es lo que iba a decir, de que no sé si es la depresión, pero ¿qué traen con la vida eterna? ¿Qué traen con vivir tanto tiempo? Y pues como que... A veces debes de morir. Una de las mejores series de ciencia ficción que es Futurama. O sea, incluso los robots están de que yo me quiero morir. Y no pueden morir. Desenchúfenos. Ajá, está como otra tortura donde no puedes morir. Pero bueno, igual somos nosotros que estamos deprimidas. No lo sé. Sí, tal vez si tuviéramos dinero, o sea, tonina, podríamos decir, oh sí. Dinero para comprarse no tonina. Y bueno, esto a Faye le da una deuda gigante, amnesia y una crisis de identidad muy grave. Pero está interesante, es ciencia ficción al final de cuentas. Y ella ahí está mezclado ciencia ficción con el cine noir, porque ella al tener amnesia, ella no sabe realmente quién es. Y entonces en el drop de Female Fatal es como, ella está escondiendo quién es en realidad. Y tal vez ella se muestra muy confiada de sí misma, pero la Faye de verdad no sabemos quién es. Porque ella no sabe quién es. O sea, ya ni siquiera es porque ella lo esconda, sino porque generalmente no sabe. Y aparte también está huyendo, ¿no? De esa parte de la deuda de su pasado. Porque pues es que, es como decir, yo no pedí nacer, o sea, yo no pedí ni que me salvaran, ni que me revivieran. Bueno, no sé si habrá pedido como, o sea, porque la creogenizaron. ¿Venía incluido en el viaje o cómo? ¿Era el seguro viajero? En el seguro de vida, este, no sé, algo así. O sea, la premisa es como que su familia ya tiene un accidente y luego ella es la única que sobrevive, pero no hay tecnología para curarla en ese momento, entonces la creogenizan. Y luego se unió nada más la de su vida. La despiertan de repente. De putazo. Pero es como para cobrar la deuda, o sea, es así de, ahora páganos. Y así de, what the fuck, dude. Un dato más de que, de esta historia, obviamente participan varios escritores, pero sale particularmente Sadayuki Murai. Murai o Murai. Y él también participó con Satoshi Kon, en The Millennium Actress y en Perfect Blue, que son películas muy buenas, véanlas, por favor. Sí, véanlas. Y el live action está horrible. No lo vean. Bueno, véanlo, pero bueno. Ya lo cancelaron como quieran. Bueno, esto fue todo lo de ciencia ficción. Ya ahora sí, en resumen, estos son los géneros que vemos involucrados en Cowboy Bebop. Como ven, Cowboy Bebop tiene un chingo de cosas, de todo un poco, y logra mezclarlos muy, muy bien. Sí. Todos los recursos cinematográficos que usas son excelentes, son muy buenos, y por eso sigue vigente. Sí, o sea, si les gusta el western, les va a gustar. Si les gusta el noir, el cine noir, también les va a gustar. Y si les gusta la ciencia ficción como a mí, les va a gustar también. Y si les gusta el anime, también les va a gustar. Y si no les gusta el anime, también les va a gustar, porque no es el anime clásico, obnoxious, molesto. Es una buena historia. Es una buena historia. Y es que, lo que decías, creo que es el audio pasado, de que no es una excelente historia, pero es una buena historia, es porque agarra tropes, agarra historias que se han contado por miles y miles y miles y miles de, bueno, no miles de años, pero en otras películas. O sea, lo que es lo clásico western, y agarra esa historia, y el clásico noir, y agarra esas historias que ya funcionan, que nos gustan por algo, ya se emplea, y... Y por eso funcionó también en Estados Unidos, y cosas así, porque, ajá, no es el clásico anime, es tomar referencia de todo esto que ya hablamos, y hace esta bonita obra que pueden ver en veintitantos capítulos. Veintiséis capítulos. Veintiséis capítulos. El live action, que ya se canceló, ya está oficialmente cancelado. Bueno, eso sí, a ver, yo cuando vi el tráiler de live action, me súper vomité, y me enojé, güey, me enojé de verdad, o sea, me molestó mucho, porque yo opino, pues es una opinión personal, que cada bebé obtiene una buena historia, que está bien contada, con todos estos recursos, o sea, ya está, la tarea ya estaba hecha, y ni siquiera copiarla pudieron. Y cuando dicen, es que es una adaptación, pues fallaste, güey, fallaste monumentalmente, y el público reaccionó, y por eso te la cancelaron, güey. Hubo, no sé, yo no conocía a nadie, pero leí como que decían, no, sí es una buena adaptación, pero aún así, está mejor la animación, también escuché un podcast, en donde decían que esta persona nunca había visto el anime, entonces empezó a ver el live action, y lo que le causó fue como curiosidad por ver el anime, no terminó de ver el live action, vio el anime, terminó todo el anime, y ya no quiso volver a ver el live action, dijo, me gustó más el anime. Esto fue Platícame Esta. Muchas gracias por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Si nos gustó, síganos en Twitter, arroba Platícame Esta, en Instagram, arroba Platícame.Esta. Si les gustó, mándenselo a un compañero, a un amigo, a su amigo Taku. Y en Spotify ya pueden calificarnos, pongan 5 estrellas. ¡Sí! ¡10 de 10! Nos vemos. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!